El juez Tercero de Conocimiento de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, investigado por su presunta responsabilidad en la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana de las FARC. Ha sido un juego con la libertad de mi cliente que ustedes han podido constatar, de manera que pues resulta completamente contrario a la dignidad humana que esto se produzca de esta forma. Durante la audiencia el juez retiró el delito de peculado por apropiación a favor de terceros a Luis Carlos Restrepo. Estamos pendientes de la revisión de la Corte Constitucional porque como ustedes recordarán, esto es el resultado de una tutela que fue interpuesta por alguien que no ha demostrado la calidad de víctima y que no la tiene. Con esta medida se reactivó la medida de aseguramiento internacional que hay en contra del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Ahorita en el juicio estamos en el proceso de formulación de cargos, entonces el juicio va a seguir, se van a resolver unas nulidades, la diferencia insisto es que queda firme la medida de aseguramiento. El comisionado será procesado por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, fabricación, tráfico y porte de uniformes privativos de las fuerzas militares.